Amiguitos Pugs, antes de comenzar con este bonito y bello video, les queremos anunciar y comentar algo muy importante a todos ustedes. Sí, es que ya saben que vamos a estar el 2 de Julio en Puebla, pero les queremos informar que a los primeros 30 en comprar su boleto van a entrar una rifa en la cual van a haber varios ganadores y va a haber una sorpresa para ellos, pero la vamos a anunciar el día de la convivencia. Pero la sorpresa tiene que ver con nosotros, no sabemos si los vamos a besar, si los vamos a poner y cachar los pinches cubitas, si los vamos a llevar al hotel. Pero va a ser una sorpresa muy chida para los que ganen, va a haber varios ganadores, pero solo van a entrar a la rifa los primeros 30. Así es que amiguitos, no olviden ir a comprar sus boletos, lo único que tienen que hacer es aquí abajito, aquí abajito van a estar los números para que se comuniquen con Archie, quien es el que los vende. Y si no ganan o si no alcanzaron a comprar de los primeros 30, pues de todos modos nos las vamos a pasar muy chidas la convivencia. Sí, vamos a hacer cosas muy divertidas. Y bueno, así vamos a empezar con el video. ¿Estás cansado de que ninguna chica te hable en las fiestas? ¿Estás hecho trizas porque no sabes si estás en edad de andar compartiendo memitos en el Face? Pues no te preocupes más, nosotros te diremos cómo saber si eres un... Chavo ruco, todavía me siento joven, yo sé lo que está de moda, hace tratos de Beethoven. Punto número uno. Ah, su puta madre, ¿eh? Si reconociste este sonido porque eres un chavo ruco, amigo, lamento decírtelo, ya estás más para allá que para acá. Punto número dos. Si intentas ligarte a chavitas de 16 y 18 años con frases tipo así. Ay, bombón. ¿No te dolió el madrazo cuando te caíste del cielo? Eres un maldito hijo de puta chavo ruco de mierda, cagado. Punto número tres, bro. ¿Cómo se podría decir? ¿Si usas tu fondo de celular aquí en el cinturón así como pinche ranchero? Es que eres un maldito chavo ruco, chavo, ya chingaste. Oye, mi tío lo usa y tiene 30 ahí. Si es un chavo ruco tu tío, no mames, ya. Punto número cuatro. Si te sabes, puros hits de los ochentas. Tus ojos fueron esta noche un destello de amor, un destello de amor. Noventas. Te quiero tanto, 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 tanto. Para mí no hay nada igual. Pequeña traviesa. ¡Aaah! Despacito. Quiero de tu boca darlo despacito. Da, 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 da. Hay bendito. Despacito Eres un chavo ruco Punto número 5 Si haces en vivos en Facebook O te la pasas subiendo estados a Whatsapp Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tato Pues vamos a esperar un poquito a que entre gente Para esta transmisión en vivo Este, para que podamos platicar algo Y así Ya entró una persona ¿Qué tal? Ah, es mi prima Hola prima ¿Cómo estás? Estamos aquí transmitiendo desde Whatsapp Bueno, pues que entre más gente, ¿no? Bueno, mejor ya no Déjame decirte algo amigo Eres un chavo ruco hecho y derecho Si bailas así Aparte de que te pasas bien de verga Eres un pinche ridículo chavo ruco Toma nota Márcame Me gustan como tú Y si compartes memes y están bien culeros como tu cara Es porque eres un chavo ruco Si haces chistes, comentarios o bromitas bien culeras tipo así Mira No, 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 la bolsa No, 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 la bolsa Ah, sí Está bonita, ¿no? Pero espérate, no la toques, no la toques Es que esto no es mi pierna ¿Entonces? La verdad es que perdí la pierna en la guerra, esto es... Ah, pobre, sí Que te mejores, ¿eh? Gracias, gracias Déjame decirte algo amigo Eres un chavo ruco hecho y derecho Y bueno, amiguitos punks Esperamos que les haya gustado mucho el video de hoy Y si fue así no deben de olvidar ganarnos un bonito like Y comentar el video aquí abajito Así que no deben de olvidar seguirnos Seguimos en nuestras redes sociales Que están aquí abajito en la cajita de descripción Y que les vamos a dejar los links para que vayan y nos sigan y nos den mucho amor Gracias a Tato por salir nuestro video, gracias a Tato Sí, gracias Tato, te amamos mucho Gracias Tato, te amamos mucho desde aquí La dinámica de esta ocasión va a ser que si van a ir a la convivencia de Puebla Manden su mensaje a Archie Que los números van a estar apareciendo aquí en la pantalla Y compren su boleto de Puebla Los mandan Una captura de que ya lo compraron Una foto de con ustedes Y ya lo compren mi boleto Y lo publican en Facebook o en Twitter En la publicación de este video No lo vayan a publicar en Facebook Ahí en el perfil No publiquenlo en la publicación de este video, ¿ok? Sí amigos, entonces ya estamos Para que les mandemos saluditos Y aparte para que nos conozcamos Solo tienen que comprar su boleto para ir a Puebla Que está super, ultra, mega Archie, de contra barato ¿Qué les cuesta? O sea, dos cocas y unos chetos ¡Son trece! ¡Son trece! ¡Son trece aquí! ¡Siii! ¡Aaah! Les cuestan diez ricopollos ¡Diez ricopollos! Diez ricopollos, imagínate No, ¿qué haces con eso? Pues un chingo de carne Así es amiguitos Pogs Es de la dinámica Y en el próximo video les vamos a mandar saludos Así que vayan y háganlo Compre sus boletos Y nos vemos el 2 de Julio Ahorita pues les vamos a mandar sus saludos del video pasado, ¿no? Sí Te mandamos saludos a Edgar Santamaría A Nancy Zambrano Díaz A Vero Cortés Martínez A Joseph Castro Cecilio Giviesca Escobar Ruiz También a Montse Castaldi Lisbetita de Villegas A Daniela Cordero de Cés A José Luis Domínguez Pérez A Jessica Ayón A Dani Nesquik Da Andy Miau Miau A Ciel Rodríguez Hurtado Dalia Smich Cintia Vicky González Edgar del Ángel Tenorio Carlos Chávez Y ya A todos Si yo les mando un solito en la cola Les ponemos por todos la polvo Y les ponemos que los dos van al azar Nos vemos el domingo Pinches putitas Sí Era el próximo video Adiós A ellos quiero la muerte Hijos puta madre La verdad la quiero apuñalear La quiero apuñalear ¿Cómo era? La quiero apuñalear Adiós putitas ¡Suscríbete al canal!